Cada vez El azul de tus ojos tan bellos Lo guardé dentro del corazón Cada vez que me alejo de ellos Cada vez es mayor mi pasión Y aunque lejos de aquí Yo me debo marchar Tú eres ya para mí El gran amor, amor Que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte Cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte A entregarte por siempre mi amor Y aunque lejos de aquí Yo me debo marchar Tú eres ya para mí El gran amor, amor Que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte Cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día que venga a buscarte A entregarte por siempre mi amor A entregarte por siempre mi amor A entregarte por siempre mi amor Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero no importa saber Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé La tierra ideal Que me vio nacer Sé que después habré de gozar La dicha y la paz Que en Dios hallaré Sé que la vida empieza En donde se piensa Sé que la realidad perdida Sé que Dios nunca muere Y que se conmuelve El que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar Nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Empieza a vivir Una eternidad Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Si yo pudiera borrar su vida La borraría Aunque quisiera También así Borrar la mía Al conocerla Nunca creí Lo que decía Pobre de mí Porque al quererla Me malquería Soy malquerido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy malquerido Soy malquerido Pero dejarla Por Dios no puedo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Conmigo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día De noche y día Vive conmigo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser malquerido Aún así De noche y día Vive conmigo Amigo Amigo No te vayas Que no es hora Que no es hora Te pido Que tomemos Unas copas Yo pago Esta noche Yo pago Esta noche Y luego Rondaremos Su balcón Amigo Aquel balcón Es de mi amada Después le ofreceré Mi serenata Aquella es la ventana Aquella iluminada Ahí tranquilamente Dormirá Mas cuando mis canciones Sonaban por el aire Alguien gritó Silencio Que nadie ella la ronde Ni mire a su ventana Que ha muerto esta mañana Ha muerto esta mañana Amigo yo te pido Que te vayas Que quiero por favor Quedarme sol Yo pago esta noche Yo pago esta noche Yo pago esta noche Con un ídolo ¡Lala, lala, lala, lala! Gracias por haberte conocido Gracias por haberme sonreído Por mirarme, por hablarme Gracias por haberte amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mi Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre me has querido Amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mi Y por las miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Por haberte conocido Con caricias dulces Me dejaste ciego Y viví en tus brazos Y viví en tus labios Un amor fugaz Y hoy que abrí los ojos Te veo tal como eres Tú vives la farsa Tú vives la farsa De un amor falaz Déjame decirte Déjame decirte Déjame decirte Farsante Que el cielo Mi vida Mi vida Mi vida Mi alma Mi amor destrozado Que el cielo se apague Por todas las partes Donde tú te encuentres Que se sequen todos Los labios que busques Donde refugiarte Y que al fin vencida, te arrastre la vida Llevando en tu mente, mi grito de angustia Farsante, farsante Que el cielo se apague por todas las partes donde tú te encuentres Que se sequen todos los labios que busques donde refugiarte Y que al fin vencida, te arrastre la vida Llevando en tu mente, mi grito de angustia Farsante, farsante Ay, como es cruel la incertidumbre Si es que tus besos son de amor O solo son para engañar Ay, esta amarga pesadumbre Si ella merece mi dolor O yo la tengo que olvidar Si la vas a juzgar, corazón Nunca pienses que ella es mala Si es valiente y te comprende No la pierdas, corazón El dolor y el amor, corazón Valen poco junto a ella Si merece más Que eso da tu vida Corazón Si la vas a juzgar, corazón Nunca pienses que ella es mala Si es valiente y te comprende Si es valiente y te comprende No la pierdas, corazón El dolor y el amor, corazón El dolor y el amor, corazón Valen poco junto a ella Si merece más Que eso da tu vida Corazón Incertidumbre Incertidumbre Es el dolor del alma Incertidumbre Es el dolor de amar No la pierdas, corazón No la pierdas, corazón En la pierda, corazón No la pierdas, corazón Intentidumbre No te vayas, nunca me vi No me dejes solo sin ti He sentido tanto, pero tanto alivio Con tu corazón, no me digas nunca jamás Si has tenido otra ilusión Quiero ser tan solo, sin comparaciones Uno que te amo He sufrido tanto, pero tanto alivio Y si tu me dejas, me voy a morir No te vayas, nunca de mi No me dejes solo sin ti Quiero ser tan solo, sin comparaciones El que más te amo He sufrido tanto, pero tanto alivio Y si tu me dejas, me voy a morir No te vayas, nunca de mi No me dejes solo sin ti Quiero ser tan solo, sin comparaciones El que más te amo No te vayas, nunca dejes solo sin ti Mis noches de dolor Mensajera del amor Dulce bien, ven a mí Si la senda del vivir Mis pasos conduce a ti Oye la hermosa ilusión Mi única visión Mi única visión será Grábalo así Del castillo la tapia escalar De la noche en la dulce quietud Tu perfume divino aspirar Ver tu juventud Tu frente besar Blanca faz Qué extasiado Qué extasiado De amor A la luz De la luna Miré Azucena De abril Tierna flor Ángel Que soñé Mira mi dolor Blanca faz Qué extasiado Qué extasiado Qué extasiado De amor A la luz De la luna Miré Azucena De abril Tierna flor Ángel Que soñé Mirar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor No quiero que te vayas, la noche está muy fría Abríjame en tus brazos hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidido, abandonaré el nido Entonces seré en vano, tratar de detenerte Regálame esta noche, retrásame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido, abandonaré el nido Entonces seré en vano, tratar de detenerte Regálame esta noche, retrásame la muerte Y si estás decidido, abandonaré el nido Y si estás decidido, abandonaré el nido Y si estás decidido, abandonaré el nido Sabor de engaño, siento en tus labios cuando me besas No eres sincera, no eres sincera No eres sincera cuando me dices que aún me quieres Si en tus palabras se nota el nido Si en tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible No eres sincera cuando me dices que aún me quieres No eres sincera cuando me dices que aún me dices No eres sincera cuando me dices que aún me dices que aún me dices Sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón Prima mi desgracia pues, ya que no me quieres tú Porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí En la vida desengaños no se olvidarán ni ya nunca más Se podrá curar el daño que nos hizo consumar Viva mi desgracia pues, ya que no me quieres tú Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí No puedo decir que tengo corazón A ti te lo di con santa devoción Tus palabras fueron falsas Yo mi vida te entregué No puedo decir que tengo corazón A ti te lo di con santa devoción A ti te lo di con santa devoción Viva mi desgracia pues, ya que no me quieres tú Porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí Amén 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 Amén